El día de hoy quiero compartirles una experiencia que tuve a través de un sueño Esto pasó a las 4 de la mañana del día de hoy Resultó que a la 1 y 9 de la mañana yo ya había leído la Biblia, ya había orado Y me acosté y dije, buenas noches Padre, buenas noches Hijo y buenas noches Espíritu Santo Y después de eso yo le dije al Señor, estoy preocupado por mis deudas Entonces me dormí, me dormí normal y familia, tuve un sueño Iba caminando yo por una ciudad y de repente me dio curiosidad por ver hacia el cielo Y cuando yo vi para el cielo vi una nube blanca, muchas luces de color blanco Que en el sueño pues eran personas en un segundo levantadas hacia el cielo Pero cuando yo estaba viendo esa escena yo pude sentir el Espíritu Santo en mi vida Yo pude sentir aquello de parte de Dios como que también me iba a impulsar hacia el cielo Pero familia yo no tuve la oportunidad de ser raptado Yo me angustié y yo me empecé a desesperar Y yo empecé a decir por qué me quedé si yo he estado orando Y yo empecé pues a examinarme en mi vida Y yo empecé a decir pero si yo he estado constante en esto y en el otro Y yo decía en mi corazón fue por mis deudas que me quedé Acuérdense familia que les dije que yo me había acostado diciéndole al Señor Señor me acuesto y estoy preocupado por mis deudas Entonces yo dije fue por mis deudas que me quedé y yo estaba angustiado Y una voz me habló a mi corazón y me dijo no te preocupes porque solamente es un sueño Pero como yo estaba experimentando la escena Y yo decía en mi corazón no es posible que me haya quedado Si yo me he estado preparando yo no quiero ver al anticristo Yo no quiero pasar esto que viene porque yo sé lo que viene después del rapto de la iglesia Yo lloraba me lamentaba y vi dos varones y en el sueño o eran pastores o eran evangelistas Yo los vi vestidos como cristianos y ellos andaban evangelizando Y había muchas personas a mi alrededor pero nadie de las personas que estaban ahí sabían lo que había pasado Solamente yo sabía lo que había pasado pues yo vi que se levantaron las luces y se fueron Yo saltaba queriendo que el Señor me levantara pero no familia Y yo le decía al Señor Padre mío ten misericordia no me dejes aquí yo no quiero estar aquí Y Dios me habló a mi corazón y me dijo muchos me dirán aquel día ten misericordia de mí Porque la palabra dice no todo el que dice Señor Señor entrará al reino de los cielos Y al Señor pero me quedé yo desesperado familia angustiado porque me había quedado Pero yo no sentía que Dios me estaba acusando ni me hacía sentir porque me había quedado Posiblemente Dios solamente me permitió ver lo que va a pasar Me hizo experimentar esa escena para que yo me prepare Pues Dios no me culpaba pero yo si decía fue por las deudas que me quedé Pues yo ya me había acostado arrepentido yo había entregado todo mi ser delante del Señor Cuando yo vi a los dos varones les dije oren por mí Y ellos me dijeron ah tú también te quedaste me dijeron pero normal ellos como que sin nada Entonces me decían ellos a mí no nos queda de otra que dejarnos matar por el anticristo Pero cuando estos varones me dijeron eso familia yo más me desesperé y yo lloraba amargamente Y después de eso familia me desperté y me puse a pensar Y yo le dije al Espíritu Santo buenos días Espíritu Santo y vi la hora eran las 4 y 13 de la mañana Y yo le dije al Espíritu Santo por qué me has despertado de esta manera Por qué me has hecho esto les dije yo si por qué has permitido esto Y el Espíritu Santo me hizo sentir en mi corazón porque te amo te lo he hecho sentir Prepárate prepárate eso sentí en mi corazón algo que me dijo prepárate prepárate Hoy por la mañana por la madrugada Entonces yo me fui a la Biblia y cuando yo empecé a leer la Biblia Dios me reveló estos textos bíblicos que están aquí en la pantalla Familia preparémonos Dice la palabra que no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos Entonces familia preparémonos Cristo viene pronto Jesús está a la puerta Delante de Dios no hay excusas Acordémonos que Dios es omnisciente Dios conoce nuestro corazón Nuestras intenciones Nuestros pensamientos Y Dios examina hasta lo último de nosotros Nosotros no nos podemos excusar delante de Dios Dios es omnipotente Y Él conoce toda nuestra vida Delante de Dios no existen excusas No existe justificación Prepáremonos familia Cristo está a la puerta Y Dios está hablando Angustiadamente que nos preparemos Porque el día de Cristo se acerca Dios está a la puerta Espero que este mensaje sea de bendición para ustedes Y esto no es para darles miedo Sino para que ustedes reflexionen Y ustedes se examinen Y se pongan a cuenta con el Señor Porque Cristo está a la puerta Mi nombre es Saúl Banegas Y nos vemos hasta la próxima Dios les bendiga